Malotun te invita a revivir la temporada de conciertos de Dark Side of the Sur. Música, artes visuales y conversación desde el Museo Regional de Aysén. Una iniciativa destinada a difundir y compartir la creación local en un formato íntimo y cercano, junto a la conducción de Marco Canto y en exclusiva por Genial Media. En el episodio de hoy, Plumas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay! ¿Hay un letrero que dice Plumas? ¡Wow! Este es el octavo año que estamos haciendo de Dark Side of the Sur. No sé si nos acompañaron. Estuvieron ayer. ¿Sí? Por ahí no se lo perdieron. Estuvo maravilloso. Ayer estuvo Alonso Núñez. Lo que hicimos al inicio, en realidad, es generar una suerte de retrospectiva de los ocho años que este evento ha formado parte de la cartelera constante cultural de la región de Aysén. Y vaya que no es cosa fácil mantener una idea a flote, y más que a flote, sino que vaya evolucionando, que vaya creciendo y tomando otros fríos. Probablemente ese sea uno de los factores más gravitantes para decir que hoy día Dark Side of the Sur sin duda es uno de los eventos potentes de la región de Aysén, y con el cual esperamos que ustedes se sientan identificados. Finalmente, todo es para ustedes. Estoy inspirado hoy día. Qué gusto verlos. Esto es cofinanciado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Cultura del Gobierno Regional de Aysén y también de su Consejo, programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Co-produce Nube Negra, el Museo Regional de Aysén, Radio Genial 100.5 y Estudio Uranio, Auspicia Audiobook, Punta con Hilo Producciones, La Mechada Patagona, Baguala Hostel, Colabora Telúrica Producciones y también Pulso Austral. Gracias a los medios asociados. Ustedes saben, queridos, que todo esto está siendo registrado y grabado para después ser emitido en diversos canales de televisión a lo largo de todo nuestro país y también en distintos canales o medios digitales. Por lo tanto, cuando esto aparezca, usted tome su teléfono y comparte el contenido. Siempre es bueno, siempre ayuda. Medios asociados, Santa María Televisión, Maconda Austral, Bunca Radio y también Canal del Sur. Me dejaron anotado aquí, como grande, que hay 10% de descuento en La Mechada Patagona. Ya, pero no es tan fácil. No es que ustedes digan, no, es que en mi 10%. Todo esto tiene también ahí un tema. Lo que tienen que hacer, y me dijo el tío Beto, es que tienen que hacer una fotografía de mí. No, mentira. No, una foto de los músicos, obvio, o de ustedes en Dark Side, aún mejor, y tienen que etiquetar a La Mechada Patagona. Y si quieren, pueden etiquetar a Malutún o a mí, que soy Marco Canto C en Instagram. Estoy contento además porque hoy día, para los que ya son habitués del evento durante muchos años, saben que estas cocinas, que son un clásico de la Patagonia, son el alma de Dark Side, y siempre están con el fueguito prendido. Pero hoy día tenemos otros elementos que también ayudan a generar cierto grado de nostalgia en este escenario. Arte textil, agrupación Rivera de los Lagos, parte de la colección Sueños de Otoño en los Cuatro Lagos, realizada en colaboración con la organización Pulso Austral. Estas piezas que abrigan y decoran una habitación típica patagona, como lo puedes ver, es la primera creación colectiva, fíjate, de artesanas de los Lagos Pollux, Frío, Castor, Thompson, quienes tras la pandemia volvieron a reunirse y a recuperar espacios de bienestar entre compañeras de huerta y tejido. El espacio doméstico es donde silenciosamente se hila, por ejemplo, se tiñe, se hurde y se tejen las piezas textiles, que esta noche son las obras de arte que inundan de territorio este escenario musical. Un homenaje a sus maestras, madres y abuelas que les heredaron conocimientos y técnicas de profunda tradición textil de nuestra región. Esos saberes que son tan importantes y que ojalá se sigan transmitiendo de generación en generación para ir al rescate precisamente de obras como estas. Bueno, las artistas detrás de estos textiles son Enaldi Alvial, Pamela Almonacid, Carolina Andrade, Elisa Barría, Marcela Fuentes, Sadi Godoy, Marla Jara, Nancy Olavarría, Amanda Poblete y Siria Yáñez. Todas ellas con este aplauso. Produce Malotun. Síguelos en Malotun Ortiga, en redes sociales y también en malotun.cl. En fin, estamos el protocolo que hay que cumplir que se hace todos los años. Venía pensando, y lo he pensado harto estos días, porque cuando nos preparamos para hacer Dark Side, escuchamos mucho a los músicos que van a estar, tratamos de conversar también con ellos para de alguna manera ir hilando este tejido, que no solamente es sonoro, sino que también es de contenido, es de historia. Y es emotivo, por cierto. Y probablemente, no sé, ustedes, la vida, cada uno de los que estamos acá somos una película, y cada uno la va escribiendo esta película, tiene distintas escenas, y la vamos armando diariamente. Y evidentemente la vida de pronto te pone en el camino transformaciones, cambios rotundos. A veces uno quiere los cambios o busca las transformaciones, y en otras ocasiones no. No, no sé, hay una infinidad de formas para hablar de los cambios y transformaciones. Ítems, si tú quieres, cambio de pega, cambio de vida, cambio de casa, etc. Pero cuando un músico decide transformarse, suele ser también una suerte de salto al vacío, cambiar en 180 grados el sonido, la propuesta musical. Y creo que ahí radica un tema muy importante con nuestros invitados de esta noche. Ellos, ustedes saben, tenían un grupo que era extremadamente exitoso, con proyección internacional, y de pronto, dentro de esa vorágine, del lunes a domingo, todos los días, se detienen en la mitad del camino, y dicen, hey, ¿estamos haciendo realmente lo que queremos hacer? ¿O vamos a seguir nuestro corazón? ¿Vamos a buscar nuestro sueño de niños? ¿Y vamos a hacer la música que queremos hacer? Es una propuesta compleja cuando estás transitando en el camino del éxito. Sin embargo, el riesgo se toma, y así nace esta agrupación que nos va a acompañar esta tarde noche, y que se transformó rápidamente en uno de los proyectos más eclécticos del catálogo sonoro nacional, y la chuntaron. No sé si han escuchado el disco, que es fantástico. Ayer lanzaron un single nuevo, vamos a hablar de eso, por supuesto. Este es un viaje, es un trip retro, futurista, maravilloso, cargado de nostalgia y de composiciones simplemente geniales. Bienvenidos a este viaje, bienvenidos a Dark Side of the Sur. Plumas, en vivo. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Quizás no tan bien como nosotros. Hemos pasado un día, dos días maravillosos acá en Coyhaique. No conocíamos, habíamos estado una vez, hace como cinco años, habíamos venido en verano, con la moral en ese entonces, pero no tuvimos mucho contacto con la ciudad. Entonces, la verdad es que llegamos ayer en la tarde, y nos encanta, no nos queremos ir. Es muy bonito, don. Ustedes son una gente muy, 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 muy bonita, muy cariñosa. Pero ya entraremos en eso. Somos Abel, Camilo. Esto es Plumas, en su formato más, más, más reducido, fogatero prácticamente. Y esto se llama Te van a olvidar y es así. Si los cantantes bajan del cielo Que si en las fotos, las vestidas, los joyares, zapatillas, brillan tantas luces, tanto amor, Y sigues sin sudar, esas rimas, trastocadas, melodías, tan filtradas. Te escuchamos, pero nunca oímos nada de ti. Si los cantantes bajan del cielo y en sus acciones usan la voz. Pasan las modas, que hagan los tiempos, yo me pregunto, ¿qué nos dejo? Te van a olvidar, te van a olvidar. Cuando no hay cordura para despertar Y el sueño es igual a la locura Cuando callas y no hay una pieza Para tanta bulla en tu cabeza Cantas endulzando las orejas Con la boca llena de chanta moraleja No te pareces a lo que asemeja Si presumes de lo que careces ¡Ese es vieja! Que si en las fotos, las pastillas Los collares, zapatillas Brillan tantas luces, tanto amor Y sigues sin sudar Esas rimas trastocadas Melodías tan filtradas Te escuchamos pero nunca oímos nada de ti Si los cantantes bajan del cielo Y en sus funciones usan la voz Oh 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 uh oh Pesen las modas, cambian los tiempos Yo me pregunto qué nos dejó Te van a olvidar, te van a olvidar. Duerme, se olvidarán de ti y de mí, cuando no quede nada. Duerme, se olvidarán de ti y de mí, cuando no quede nada. Solo en el escenario con la guitarra, porque lo nuestro es que somos compositores y somos cantantes. Y la guitarra la hemos tomado siempre como en función de eso, de acompañar el canto y de componer, sobre todo, algo muy funcional. Pero en los últimos años, junto a Pluma, nos hemos enamorado del instrumento y disfrutamos mucho tocar en vivo. Pero claro, siempre estamos con la banda, que somos nosotros dos cantando, pero están los otros cuatro muchachos que sí tocan, que de verdad tocan. Entonces nosotros no podemos equivocar, no pasa nada, como sigue la fiesta. Entonces nos sentimos muy piluchos los dos solos, tocando así. Pero bueno, piluchos entre comillas, porque estamos cada uno como con tres capas de ropa. Sí, Brigio. Y salimos al centro y andan como unos cabros jugando a la guerra de nieve, con polera. No somos de aquí, claramente. Este tema se llama Dejarse llevar, es del primer disco. Y dice más o menos así. Un, dos, tres, y... Entre corrijo, revan la vida ya, a vez voy detrás y me ganará el ritmo en competir sin reparar en el camino. El tiempo se va a acabar sin parar a dar un beso, sin cruzar nuestras piernas, tirados en la hierba. Dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar, sin más que respirar. En que corre, corre, va la vida ya, a veces voy detrás y me ganará el ritmo en competir sin reparar en el camino. El tiempo se va a acabar, sin parar a dar un beso, sin cruzar nuestras piernas, tirados en la hierba. Dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar, sin más que respirar. Sin parar a dar un beso, sin parar a dar un beso, sin parar a dar un beso, sin cruzar nuestras piernas, tirados en la hierba. Dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar, sin más que respirar. Dejarse llevar, dejarse llevar, sin cruzar nuestras piernas, tirados en la hierba. Muchas gracias. Bienvenidos, queridísimos. Abel, Camilo, ya dijeron que estaban felices, contentos de estar acá. Sí, dichosos. Oye, yo me acuerdo la vez pasada que ustedes vinieron. Tocaron abajo en un escenario gigante para un aniversario de la Muni o algo así, Expo Patagonia, no sé. Muchísima gente. Sí, creo que era una expo. Sí, en un lugar frío. A ver si era verano. No me deja llamar la atención porque igual, no sé si les gusta hablar del tema de la moral distraída, no quiero tampoco meterme mucho ahí porque creo que lo importante hoy día es plumas. Pero claro que era una vorágine esa cuestión en un minuto, shows en llamas, una cuestión así. Tenés que pensar que la moral la creamos con el Abel en el 2009, 2008. Claro. Una parte importantísima de nuestra vida. Ahora, claro, estamos concentrados en esto, pero... Porque nos formó. Sí, porque en nuestra escuela es el hijo más grande que hicimos y ya se fue a la universidad. Pero claro, como que es súper importante y no gusta hablar de... A mí, lo que me llama la atención del trabajo de ustedes, por ejemplo, esta canción, la última que tocaron, cuando tocan con toda la banda, me recuerda o me conecta directamente como con Jeff Lange de Electric Light Orchestra. Sí. Como que... ¿Sí? Sí, totalmente. Es una copia de Mr. Blue Sky. No lo quería decir así, pero bueno. Fuerte. Pero mira... Pero me gusta tu sinceridad. Como dice Picasso... Como dice Picasso... El oro viable con él. Como decía Picasso, si hay algo que se pueda robar, me lo robo. Eso. O sea, no somos... Iba a decir, somos como Picasso. No. Claro, también podría ser. Rateros como Picasso. Rateros. Ahí sí. Ahí sí. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó con ustedes en un minuto, porque todos vivimos la pandemia de una manera distinta y estamos un poco ya chatos de hablar de la pandemia y todo eso. Pero ustedes, en pandemia, ¡fum! Le dieron vuelta al asunto y armaron todo esto y le dieron una utilización al tiempo súper distinta a más que estar como sufriéndola. Pongámonos creativos. Sí. O sea, más que la pandemia, porque es un truquito. En verdad, este proyecto lo veníamos pensando hace mucho rato. Y ya teníamos un par de canciones hechas. La pandemia lo que hizo fue acelerarlo, porque era como no podemos tocar. Entonces, compongamos más. Como apresurémoslo, metámosle un poquito más de tiempo a esto. Precisamente cuando vinimos a tocar para acá, hoy día hablábamos con el Abel. Nosotros, antes de dejar la moral, estábamos en un periodo en el que ya estábamos en crisis. Ya necesitábamos hacer otras cosas, hacer otro proyecto, estábamos en crisis. Y cuando estáis en crisis, todo te molesta. Como que estáis muy, muy sensibles. No disfrutáis lo que estáis haciendo. Y cuando vinimos para acá, estábamos en ese periodo malo, ¿cachai? Y no es que no nos haya gustado la ciudad, pero no la conocimos. Fuimos al centro. Es que estábamos en esa plaza. De como de llegar, tocar, salir a otra ciudad, llegar, tocar, salir a otra ciudad, llegar, tocar. Entonces, en un momento como que... Hoy día nos acordábamos de eso. Con el Abel, estábamos caminando en el centro. Una cantidad de librerías impresionantes que tiene Coyac. ¿Por qué tienen tantas librerías? Sí, como... Estamos empatados entre farmacia y librería. Pero es mejor, mejor que... Y botillerías. No, está bien, está bien. Pero hoy día además fuimos a una librería que está ahí en... ¿Cómo? ¿Cinco? No. ¿Cuál es la calle? ¿Abril? Sí, estábamos caminando. 21 de mayo, señor. 21 de mayo. ¿Dónde... Beto, ¿dónde almorzamos? Eso es Pratt. La librería, la librería. La librería, ya. En un escaparate creativo se llama La librería, la librería. No, la librería, la librería tiene todo. Somos muy creativos. Sí, a mí me gusta dibujar y pintar y como que estaba así y me lo quería comprar todo. Ah, sí. Y entonces la dama que... La Jimena. La Jimena. Porque acá nos conocemos todos. Maravilloso. Vamos saliendo y nos dice como ¡Ey! ¿Y tú cuánto mides? 1,92. ¡Eso! Me celebró. Nunca en la vida me había pasado. Me celebró mi estatura. Y yo así como... Pero esperó a saber el número, ¿caché? ¡Ey! Espera, ¿cuánto me di? 1,92. Ahí sí. Uy, ya no, sí, tío. Lo pasamos la raja, güey. Puta, qué bacán esto, ciudadano. Y entonces, volviendo a lo que estábamos, la primera vez que vinimos estábamos enmarañados en esto, en la frustración de estar en un lugar queriendo estar en otro. Y entonces, desde ese entonces que se venía gestando pluma. Ya teníamos canciones que no tenían cabida en la moral. Teníamos Cerca del Sol, Dejarse Llevar, que eran canciones que no cabían en ese proyecto. Necesitaban otro espacio. Y fuimos construyéndola un poquitito. Y ya durante la pandemia fue... De hecho, la primera conversación que tuvimos con la banda, como oye, nosotros queremos parar un poco la banda y queremos hacer otro proyecto. Fue antes de la pandemia. Antes, así como dos semanas antes que se cerrara todo. Sí. Entonces, ya estaba como todo decidido y ya estaba conversado y cayó la pandemia. Y bueno, nosotros seguimos produciendo nomás. Que fue muy bueno para nosotros poder concentrarnos en aquello. Claro. De alguna manera, yo siento que eso se conecta quizás con esa infancia ya en... Ustedes son de Chillán. Sí. De Chillán. Nacido y criado. Nacido, criado y malcriado en Chillán. Y de cierta manera, creo que esto es como... Ese sueño de cabro chico de tocar en el galpón con una escoba, con unas cajas de cartón y hacer como que estáis tocando batería. Y finalmente, hacer una banda de rock pop es como lo que es Plumas hoy día, un poco la proyección de lo que ustedes soñaban cuando eran más niños. Sí, definitivamente es un sueño que teníamos. Yo creo que es como un sueño colectivo. Como el sueño de todos de jugar a ser como un rockstar. Ser un solo. Subirse como con un traje como brillante al escenario con una guitarra. Y nos hemos dado cuenta de que tenemos la suerte, tenemos el privilegio de poder dedicarnos a esas cosas, de perseguir esos sueños. Y es maravilloso. Y es maravilloso. Y se pasa muy bien. Claramente. Esto es Plumas en Dark Side of the Sun. Muchas gracias. Nosotros podríamos conversar horas. Sí. Entonces, tenemos que ser regulados por el marco porque si no... Conversamos nomás. Podemos hablar. Y no tocamos mucho. Queríamos hacer un estándar. Un estándar. Un estándar jazz. Esto dice más o menos así. ¡Suscríbete al canal! No eres políticamente incorrecto. Eres idiota. No eres patriota por la libertad. Probablemente eres un saco de pelota. Un cabrón que a la empatía no le dio un lugar. Un ignorante en voluntad. Divulgador de la mentira y de la falsedad. Deliberadamente y para dañar un tonto ideal para el poder real. Para el poder real. Quizás a la fiesta no vendrá. De todas formas guardaremos un pedazo de la torta para ti. Porque al final esa es la gran diferencia entre tú y yo entre tú y yo. Pa, pa, ra, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. No eres políticamente incorrecto. Eres idiota. No eres patriota por la libertad. Probablemente eres un saco de pelota. Un cabrón que a la empatía no le dio un lugar. Un albino. Un albino. Un ignorante en voluntad. Divulgador de la mentira y de la falsedad. Deliberadamente y para dañar un tonto ideal para el poder real. Quizás a la fiesta no vendrá más. De todas formas guardaremos un pedazo de la torta para ti. Porque al final esa es la gran diferencia entre tú y yo. Quizás a la fiesta no vendrá más. De todas formas guardaremos un pedazo de la torta para ti. Porque al final esa es la gran diferencia entre tú y yo. Entre tú y yo. Qué herido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros si bien somos de Chillán vivimos en Santiago ya hace un rato. Yo ya hace unos 15, 16 años. Y ahora vivo en el campo en los alrededores de Santiago. pero antes vivía muy en el centro de Santiago. Y vivía al lado de un liceo bien emblemático. Manuel Montt. Y entonces salían los muchachos y las muchachas los niños, las niñas salían a las marchas. Les quedaba como de camino. Y era muy bonito donde vivía yo porque porque cuando salían a marchar se juntaban todos afuera del liceo y venían bajando por ir a Razabal que una venía importante allá. Venían bajando por ir a Razabal los distintos grupos de los distintos liceos y colegios y venían como juntando a la gente de los liceos que le iban quedando en el camino. Y había una 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 juventud una frescura un algo tan 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 bonito una felicidad una mezcla de inocencia y convicción que me conmovía mucho. Y empecé a componer esta canción que la terminamos con el Abel la grabamos para el primer disco y no la metimos finalmente en el primer disco y salió solo en el en la versión física si alguna vez pueden acceder al al disco o al vinilo íbamos a traer esta vez ¿sabes que no trajimos? No, nos pasteleamos ahí. Para la próxima vez vení lo traemos para el otro año para el próximo Dark Side of the of the sour of the sour próximos años traemos ideas en verano viejo así tirando ideas tirando ideas tirando ideas como loco y podemos traer esta canción se llama estudiantes y dice así y y y y y y si los veo por ahí entre libros y cuadernos entre risa muerto y y y y y y Las campanas, los gritos, un beso al infinito, sin mañanas, sin adiós, sin darse cuenta, adelantándose a nosotros, dibujando otro camino y avanzar. La valentía empapada de alegría, la promesa, la bandera y su cantar. Siempre un estudiante abrirá un sendero libre para andar, sin darse cuenta, adelantándose a nosotros, dibujando otro camino y avanzar. La valentía empapada de alegría, la promesa, la bandera y su cantar. Si te veo por ahí, me desgastaré las manos en aplausos para ti. Siempre un estudiante abrirá un sendero libre para andar. Siempre un estudiante abre un sendero libre, un sendero libre para andar. Siempre un estudiante abre un sendero libre. Siempre un estudiante abre un sendero libre, un estudiante abre un sendero libre para andar. Muchas gracias Qué hermosura de canción Hermosas armonías vocales Se pasaron Yo me imagino allá en Chillán Infancia Viernes por la noche Cumpleaños del tío De la tía Ah, que toque el Abel Que toque el Camilo Y tocaban, ustedes tocaban desde niños Los hacían tocar Típicas reuniones familiares Donde tocaban alguna canción de Rafael O sea, como que cuando éramos más chicos Hacíamos como más niños Hacíamos coreografías De música pop Frente a la familia New Kids on the Block, algo así Y la de Men in Black Y podemos ver algo de eso, ¿no? A ver, cinco, seis Es así como I wanna die away Todos éramos Kevin Sí, viejo Con nuestros primos Nos gustaba eso Y el Abel en algún momento Empezó a tocar guitarra Nuestra mamá Con sus hermanas Cantaban todas Entonces hacían arreglos, corales Tenían como un repertorio De cuatro o cinco temas Maravillosos Que los cantaban así A cuatro o cinco voces Que era precioso Siempre nos interesó eso Más que la tocada Creo que el canto Sí La cosa de hacer canon De hacer armonía De hacer armonía Como que eso sí Mi mamá Sí, yo creo que eso fue como algo Que perduró en el tiempo Y algo de lo que más nos gusta Y de lo que intentamos como Impregnar en La mayoría de nuestras canciones Es como el sello Es como el sello de Pluma Que tiene esas armonías vocales Que son súper potentes Sí, yo creo que sí Con la moral también lo buscábamos Como el coro El coro Como en la música cubana Como que hay mucho de eso El coro es siempre Un grupo de personas cantando Y con Pluma Definitivamente Es como encontramos Un espacio súper Amable Para construir A partir de eso Claro Acabamos de terminar Nuestro segundo disco Y todas las canciones Tienen cantos Contra cantos Y algo muy Como desde Muy parte de nosotros Muy, muy, muy Identitario Sí, nos fuimos en la volada En el segundo disco Ahí van a escuchar Sí Hay una Armonía No solo vocal Sino que también Hay una onda Entre ustedes Que es súper bonita Son hermanos Y a mí me llama Poderosamente la atención O sea O si uno hace Como una suerte De revisión No sé Voy a pensar en hermanos Que son músicos Los Gallagher De Oasis Ahí tenéis dos hermanos Que se agarran Nosotros No somos de esos The Kings Ray Davis Con su hermano La banda se terminó Separando Porque Ray Davis Se pudrió de su hermano Los hermanos Busto El Chocho Magic Numbers Kings of Leon Todos son hermanos Y todos tienen En algún minuto Algún rosa Algún problema No es que ustedes No los tengan Pero Una cosa Es la familia Y otra es la banda Ustedes están Pero sí Compenetrados Absolutamente Es una relación Hermosa Por lo que sé Y que la han ido Fraguando Evidentemente Por ser familia Pero también Sobre el escenario ¿Cómo es Tocar con el hermano? Viajar con el hermano? Es lo más fácil Y cómodo que hay O sea Es que De chicos Estamos haciendo Tonteras Y claro Como que Nosotros en verdad No es como que Siempre La música La música Si no Tenía que ver Más con Una mirada Un poquito más Grande De No de No de magnitud Sino de Más amplia De cosas Que se pueden hacer Entonces nosotros Siempre decimos A nosotros Nos gusta hacer Cosas choras No sé si son Discos Si es como Videoclipos Si son Una obra de teatro Cosas choras Y algo choro Así como que Entretenido Entonces Por ahí Hemos compartido Eso Que no tiene Realmente Como algún género O alguna cuestión Musical No tiene tampoco Por eso también Siempre terminamos Haciendo cuestiones Tan eclécticas Y nos cuesta Quedarnos como Que nos pique el puto Queremos hacer Cosas distintas Y es muy fácil Y Paréntesis Déjame Continuar Nunca me dejáis hablar Ah imagina En Coyhaique Partió En nuestra pelea Y desde ahí Nos separamos Fuimos el principio Del fin Esta pregunta Fue el principio Del fin Hay un animador Que lo odio 2052 ¿Qué ya decimos? No me acuerdo ya Ah Que A propósito De hermano Hermana A nosotros Nos ha tocado Conocer A varios Hermanos Hermanas Como los hermanos Y la vaca Que Como los vasques Como los vasques Como los hermanos Durán Como las hermanas De Yorca Que son Como los Simpsons Bart y Lisa Sí No pero Bart y Lisa Son un mal ejemplo Se llevan bien Se llevan bien Gente que se lleva Súper bien De que son Que trabajan juntos Que hacen cosas Y que son muy cariñositos O sea Los hermanos y la vaca Ya basta Así como que están Todo el rato Es bacán Los vasques también El Italo Y el Enzo Y el Enzo Son brígidos Son muy cariñositos Y además Nos ha tocado No solo Mirarlo Y admirarlo Sino tenerlo Muy cerca Claro El Pablo Y el Felipe Han sido muy cercanos Con nosotros Tan a puertas De lanzar su disco En el cual Tenemos un tema Y ellos están En un tema De nosotros Del disco De nosotros El Enzo Y el Italo Tienen Cada vez que Le hemos pedido Una mano Oye Nos prestan El estudio Lo que necesitamos La verdad es que Tenemos mucha suerte Si quiere dormir A mimir Puedes hacerlo Pero vamos a tocar fuerte Escenografía Escenografía viva Oye Todo esto Que increíble Hagamos arte Sí Viejo Tenemos suerte De Encontrarnos Uno al otro De ser Los amigos Que somos Y de complementarnos También en el arte Como dentro De nuestros proyectos Tenemos roles Hay roles En los cuales Nos encontramos Como en el componer En crear Pero hay roles En nuestra orgánica De cómo funcionamos Que Hay cosas En las que yo no Sirvo Como en la producción musical Y el Abel Es tremendo productor Yo soy muy buen Productor ejecutivo Y el Abel no Como que Pegamos Muy muy bien Entonces Tenemos Mucha suerte Siempre Eso Nosotros Tenemos mucha suerte Qué bonito Mira esto Es una plumita Chiquitita Baby feather Fíjate que Mi hijo El Mochi Que anda por ahí Gustaba mucho De Recolectar plumas Y cada cierto tiempo Me iba dejando plumas Y esta la tengo guardada Hace ya muchos años Y hoy día la vi Oh Qué buena Porque mira Si miráis Es una pluma Pequeña Es súper liviana Pero a la vez También es súper Fuerte Sí Qué tan fuerte Hay que ser Hoy día 2023 En Chile Para Lograr Formar parte De esta Industria musical Que tiene cosas buenas Y cosas rudas También Qué tan fuerte Hay que ser Hay que ser Tosudo Yo encuentro Como Como que Hay que ser Un O sea Participar Del arte En general Pero participar Del arte En la búsqueda Que tenemos nosotros Que tiene que ver Con Vivir Del arte Y vivir tranquilo Del arte Y no No vivir Como Enseñando O O Haciendo Otros tipos De productos Sino Intentando vender Nuestras canciones Y no lo digo Como Algo Peyorativo Ni Vender nuestras canciones Ni enseñar Como es Como Súper De qué se trata Como una elección Bajándole Como lo Lo poético No sé Como lo Lo romántico Es como Es una pega Es nuestra pega Intentar que esta sea Nuestra pega Es un ejercicio Súper hostil Porque es un medio Que constantemente Te está diciendo Como no No funciona Pero no Se diferencia Mucho A aprender A tocar Un instrumento Como Cuando tú Aprendí a tocar Un instrumento Aprender a tocar Es el ejercicio De Que no te salga Como te vaya A sentar Con el piano Y vaya a tocarlo Treinta veces Y no te va a salir Va a sentarte Treinta veces Que no va a salir 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 Hasta que de pronto A la vez Cuarenta Te salió Pero tenés que pasar Por esas treinta O cuarenta veces Que no te salió Y tenés que lidiar Con eso Y tenés que Saber lidiar Con esa frustración Y tenés que saber Como lidiar Con el día a día Y que mañana Me voy a sentar De nuevo a tocar Y no me va a salir Entonces por eso Parto diciendo Hay que ser muy Hay que ser muy tosudo Como yo Lo quiero hacer igual Pero cuando se logra Cuando uno logra Esa tranquilidad Cuando uno Conecta Con la gente Con las canciones Cuando uno tiene La posibilidad De venir a tocar A Coyhaique A conocer Chile Es mágico Somos profundamente felices Entonces Vale la pena Es pesadísimo Pero vale la pena Si te gusta mucho Nosotros estudiamos Teatro Como somos actores De profesión Y nos dimos cuenta De que En el teatro También tienen Sus dificultades No valía la pena Para nosotros Era demasiado El sacrificio Como no Te tiene que gustar mucho Hacer lo que haces Y yo creo que eso Es como con todas las pymes Como Para mí esto es nuestra pymes Como No Y un poco Lo que tú decías También es como Una suerte De Consejo para la vida Hay que ser tosudo No hay que tener la esponja Hay que creer Si uno cree en lo que está haciendo Nada te debiese detener O sea Tampoco yo creo Que hay que entrar En esa positividad Así como Como A veces media tóxica Decir como Si tú crees Tú puedes Como Hay veces que no se puede Hay veces que no se puede Claro Y Hay veces que está todo mal Y Algunos dicen El que quiere puede Pero eso es sumamente discutible Sumamente discutible ¿Cierto? Una sociedad Estructurada De la forma en la que está Estructurada Con una cultura Como la que tenemos No Quizás es como dice Paloma Mami La que puede puede Y yo puedo Plumas en Dark Side of the Sur Se rieron de Paloma Mami Viejo Pero Pero bien ahí Paloma Oye La canción esta que vamos a tocar Es del disco nuevo De hecho En la Primera vez Esta y la que viene Son las primeras veces Que la Que les vamos a tocar en vivo Porque no No han salido todavía Así que Pero nos gustan caletas Y esta canción Se llama Mis heridas Es una canción Que habla Precisamente De estas reflexiones Que estábamos teniendo Con el Marcos Que es que Tiene que ver De explorarse De mirarse Adentro De enfrentarse A los Demonios Que uno tiene Un ejercicio De autorreflexión Y de Y de búsqueda En función De estar mejor Un poco De ir al psicólogo O a la psicóloga Se trata de ir al psicólogo Se trata de ir al psicólogo Se trata de ir al psicólogo Se llama Esta canción Se llama Fui al psicólogo Se llama Plan G Me salió caro Me lleva Plan G Dice así Vuelvo A hablar De ti En terapia Claramente Es algo Que no tengo Controlado Aún Pero Busco Encontrar La calma Con las manos Rotas Con la cara Magullada Con la cola Entre las piernas Tanto peso Tanta carga Vas a ver Ah Voy a aprender Voy a aprender Voy a aprender Mirarse Aterno Dale cara Al precipicio Empujarse Entre el abismo Ver lo que nunca Quisiste ver Reconciliarse Con quien eres Cuestionarse Lo que quieres Concederse La ternura Para que puedas Sanar De vez en cuando La vas a cagar Y todo el mundo A veces se ve equivocar A veces me voy a equivocar A veces me voy a equivocar A veces me voy a equivocar A veces me voy aammel Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh La moniza herida Urgo hasta encontrar Voy a perdonarme Me vuelvo a abrazar Me dolerá Duele pero pasará Voy a lanzarme Es el inicio del final Es el inicio La moniza herida Urgo hasta encontrar Voy, voy, voy Voy a perdonarme Me vuelvo a abrazar Me dolerá Duele pero pasará Voy a lanzarme Es el inicio del final Reed Murvas de encontrar Yeah Yeah Oh, oh, oh Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con canciones del disco nuevo. Pero el disco nuevo es algo que no esperábamos hacer este año. Porque nosotros trabajamos con Warner en nuestro sello. Un sello bacán. O sea, es tan bacán que cuando nosotros estábamos haciendo... A ver, nosotros hicimos el primer disco de plumas. Y nos endeudamos mucho para grabar el disco. Le pedimos plata a mucha, mucha gente. A amigos que tenían pegas estables. Como al banco, pedimos crédito. Nos salió muy, muy caro el disco. Como que nos tiramos el tejo muy pasado. No equivocamos. No equivocamos. Y teníamos el disco, un disco que nos gustaba Caleta. Y teníamos que pagarlo. Y estábamos hasta la tuza. Y en eso apareció Warner, que se enteró que estábamos haciendo un disco. Y nos dice como... Oye, ustedes son Moral Distraída. Les fue muy bien. Sabemos que tienen una banda nueva. Nosotros queremos el disco. Y nosotros así, bueno... Nosotros como, ah, sí, bueno. Está bien, podemos hablar. Pero fuera como... Chico Madre, podemos venderle el disco y pagar la deuda. Y lo logramos. Lo logramos pagar el disco. Pero Warner... Warner compró el disco sin escucharlo. Warner pensaba que era un disco de salsa. Cachai como de la onda de la moral, po. Incluso cuando firmamos con Warner no teníamos el nombre todavía. Como que... Ni siquiera teníamos el nombre banda. Era el jueves que teníamos que ir a formar el contrato. Y era el martes y todavía no teníamos el nombre de la banda. Y yo leyéndome el diccionario como... A ver, ¿cómo le ponemos a la banda? Ordinario. Sí. Entonces Warner no solo nos salvó esa vez, sino que ha sido muy bacán, muy bacán con nosotros. Ningún artista habla tan bien del sello, pero es que nosotros estamos felices, po. Y este año parte el año, quizás el próximo año cuando volvamos como... Warner, Juan, los odio. Nos dicen, este año estamos en enero, en marzo de hecho, o a finales de febrero, por ahí. Estamos como planificando el año. Y bueno, nosotros le planteamos que queremos hacer un EP. Vamos a sacar un single en primer semestre y otro single a mediados del segundo semestre. Y a finales del año sacar el EP con tres, cuatro canciones. No, ¿por qué no hacen un disco mejor? Dicen del sello y nosotros como... ¿Cómo? Sí, usted... No, no. No son artistas de single. Tienen que hacer discos. Y nosotros como estábamos en un Zoom, ¿cachai? Y como... He visto cuando está en la reunión del Zoom y por WhatsApp como que está en paralelo como con el Abel así como... Conchete, 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 conchete. Y nos embarcamos, teníamos canciones, teníamos muchas canciones guardadas con el Abel y compusimos más. Pero eso fue en marzo, en mayo estábamos grabando el disco, en junio lo mezclamos y ahora lo acabamos de terminar. Se va la máster y ya está listo, sale en noviembre. Y... Y estaba, canta... Bueno, lo hicimos nosotros, viene de cerca la recomendación. ¡Está buenísimo! Es el mejor disco de... Oye, ¿cómo se escuche la producción musical? ¿Vieron que podemos hablar mucho rato? Toquemos, hermano. Y esta canción, como si bien la teníamos, teníamos canciones como esta canción, se formó igual de picadillo de canciones. Es parte de una canción que teníamos hace seis años, es parte de una canción nueva, es parte de una canción que le robamos a Fito Páez. Se llama Cawin y dice así. Y salió ayer. El tipo siempre ha hablado a espaldas de la gente. Se acomodó al folclor de no decir las cosas de frente. En pueblo chico, infierno grande, es que no oculta el pie. Después de zancadillas de un codazo a la costilla, tira la piedra y no te mira. La mano fue escondida y siempre ha sido igual. Como te gusta, te encanta. Como te gusta, te encanta. Vidas aburridas en la sombra. Voces nunca oídas nadie que responda. Comentario por aquí, por allá, masticar la historia, sabor al caramelo del escándalo. Se refugia en el gentío como un vándalo. La cultura de venderte en masa, pasa en digital, en avatar, reivindicar el chispe, tanta moral dual. Y siempre, 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 siempre ha sido igual. Como te gusta, te encanta. Como te gusta, te encanta, como te gusta, te encanta. Como te gusta, te encanta, tú vives del Cawin. Como te gusta, te encanta, tú vives del Cawin. Chisme por aquí, chisme por allá, tú vives del Cawin y qué bonito se te da. Chisme por aquí, chisme por allá, tú vives del Cawin y qué bonito se te da. Chisme por aquí, chisme por allá, tú vives del Cawin y qué bonito se te da. Chisme por aquí, chisme por allá, tú vives del Cawin y qué bonito se te da, ¿cómo te gusta? Chisme por allá, tú vives del Cawin y qué bonito se te da, ¿cómo te gusta? Chisme por aquí, chisme por allá, tú vives del Cawin y qué bonito se te da, ¿cómo te gusta? Chisme por aquí, chisme por allá, tú vives del Cawin y qué bonito se te da, ¿cómo te gusta? Por aquí, irme por allá Y me deja, Willy, qué bonito se te da De pa' qué Oye, LP Me encanta el nombre de LP Encuentro que es La Raja Sobre el júbilo, el júbilo y la pena Me parece que es un título súper rotundo Porque la vida es así Podía estar en el júbilo máximo Y de pronto, pum, algo pasa Y estamos ya abajo en una pena tremenda Cerfeando la ola De repente, después comiendo arena Entonces, claro, el júbilo La pena son Emociones que nos pueden acompañar En distintos momentos de la vida Una pregunta separada para cada uno A ver, dame una canción Que no sea de plumas Una canción para el júbilo Que te guste Que tú digas, esta canción Es para el momento del júbilo ¿Del júbilo? Sí, de emoción frenética ¿Pero en qué sentido el júbilo? Estoy haciendo tiempo para pensar Sí, estoy cachando Pero... ¿Quieres utilizar el comodín De la llamada telefónica? El júbilo A ver A ver Una de las Beach Boys A ver Would it be nice? Would it be nice? Dime si esa no es perfecta Sí No, veo, ¿sabes qué? Mr. Blue Sky Mr. Blue Sky De Electric Light Orchestra Le voy Esa canción me... Es como raro porque se ha utilizado en todo En muchas películas Hasta en comerciales La han copiado mil veces Nosotros la hemos copiado Y aún así la volví a escuchar Y es como, qué buena Esa está en una playlist Que me gusta de Spotify Que se llama como Música para caminar como Spider-Man En Spider-Man 2 ¿No la cachan en esa lista? Buenísima Maravillosa la playlist Y de verdad Todos los temas están así Como para caminar Es una buena canción para... ¿Cómo? Spider-Man 3 Spider-Man 3, sorry Perdón ¿Y cómo camina Spider-Man 3? Así como... Es que hay una escena En la que ha caminado por la calle Así como... Que se cree bacán Porque se había... Todo funciona Podemos hablar de Spider-Man también Harto rato Hablemos de Spider-Man Y que ustedes como... Como nos ponen micrófono Que un gran poder Como dice el tío Ben Con grandes poderes Vienen grandes responsabilidades Spider-Man Como superhéroes, por supuesto Sí Sí Ese es un buen tema para el júbilo Sí Mr. Blue Sky Y para pena, Camilo Para la pena... Para la pena... Across the Universe Ese... Ese sí, ese... ¿Te da pena? Sí, me da venida Sí Como nostálgico Sí Y fíjate que... Claro, Beatles Estamos hablando de Mr. Blue Sky De Jeff Lyne Que... Tiene mucho de los Beatles No, si nuestro mundo musical es así Es que yo creo que todo en la vida Se reduce finalmente a los Beatles Sí Para nosotros los Beatles y Silvio Es mi teoría Ahí ya está... Sí Sí Los Beatles Ahí Sí Los Beatles, Silvio Y el Maleo Lo voy a sumar yo Se lo llevan de tarea para la casa Sí Fuerte Qué loco Sí, está bueno Oye, hablando de músicos bacanes Estuvieron trabajando con el Ángelo El Ángelo Pierattini Sí Que ha venido también varias veces a Coyhaique Con Guaychafé, qué sé yo Cuando tocaban con Guaychafé en su momento Pero ya así... Bueno, él tiene un disco que es así Para la pena, la pena, la pena Esa es... Justo voy a hacer eso Las canciones de la pena del Ángelo Pierattini El disco... ¿Cómo es que se llama? No es su último disco El Aprendiz El Aprendiz Te llega a oler Sangre el Parlante Buenísimo A mí me gustan esos discos Es bueno ese disco Que transmiten algo Es que el Ángelo es maravilloso Y ahí los quiero llevar Pues trabajaron con el Ángelo ¿Cómo fue esa experiencia? Qué bonito Porque el Ángelo igual es súper versátil Puede tocar, no sé Súper eléctrico con Guaychafé Y pasarse a un estilo más folky Algo más tristón En algún momento andamos buscando Para un sonido un poquito más como Un rockero noventero Estábamos buscando No, esto tiene que ser más final de los noventa ¿Cómo es que es una cuestión más...? ¿Quién puede producirlo? Y le preguntamos a harta gente Nos dijeron Bueno, el Ángelo Pierattini Y finalmente le preguntamos A Vicente Cifuente No sé si lo conocen Músico Que es nuestro primo Además ¿Ah, sí? Sí Le preguntamos al bicho Oye, güeyón ¿Tú que vas a echar el Ángelo Pierattini? Ese es el güeyón Ese tiene que ser Y se convirtió en nuestro hermano Un gran amigo Ahora Independiente de qué O sea, él entró a producir Pero terminó colaborando en canciones Y metiéndose a tocar en shows Y ahora Fue el disco nuevo Un día pasando por el estudio Y fue Ven, toma la guitarra Graben un tema Y literal fue así Fue como que fue a vernos al estudio Bueno, cabrón ¿Qué están aquí grabando un tema? ¿Querés grabar? Y como Toma, toma esta guitarra Y se usó Ya, bacán Guitarrista y guitarristas Hace un rato tocaron Bot Que es un temón Por cierto Producida por Angelo Pierattini Angelo Pierattini Esta canción ¿Qué los motivó? Evidentemente la situación Que estamos mencionando Pero les pasó algo a usted En particular ¿Qué les generó el impulso Para hacer esto? ¿O fue una mirada a la contingencia? No, no Fue algo O sea, es que Era como medio inevitable No más Porque en algún momento Era como A propósito Tú lo dijiste La fake news Y no es un fenómeno Local solamente Sino que a nivel Como global Fue así como Oye, ¿hay alguna canción Acerca de esto? ¿Alguien le ha hecho Una canción a los bots? Parece que no Parece que no Hagámosla Pero fue muy así Fue como Nadie ha hecho Y a todos le han llegado Como algún Fake news O algún cagüín O te dan En las redes sociales Siendo una persona Con exposición Como también no Hay gente como que Uno sube en una red De algo Y como que te va a atacar Porque sí Nomás como por deporte Claro, sí Exacto Subir algo Y es un Y ni siquiera tampoco De personas Puede ser una institución Puede ser una página De noticias O del municipio O de lo que sea Y es como ¿Por qué sabes qué? No hay niños Claro Pero se entiende Pero se entiende Claro Entonces por lo mismo Como que ya es una Cuestión media Entonces claro El bot Que originalmente Era esta automatización Así de respuesta Ya no se trata de eso Sino que ocupamos El bot Como el concepto Actual Que tiene que ver Con esta Virulencia Internet Con violencia Y ante tanta virulencia En esta aldea global La música Es lo que nos hace bien Y nos genera Instantes de amor Tranquilidad Júbilo y pena ¿No? Júbilo y la pena Seguimos con plumas En Dark Side of the Sur Muchísimas gracias ¿Cómo estamos? ¿Qué hora es Marco? ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? Es para ver si podemos meterte No hay ningún problema ¿Podemos? Ah, estamos bien de tiempo ¿No? Beto, ¿se puede? ¿Sabe más caro, viejo? ¿Van a hacer la coreografía? No podemos Estamos sentaditos Ya vamos a tocar Vamos a ¿Queréis con esa o con esta? ¿Se piensan con esa? ¿Se hay que? Vamos a hacer A la hora de la guitarra Dame esa a mí Porque yo voy a tocar con esa Es que el cablecito Pero Ah, es corto ¿Sí? No, no, sí, sí Cámbiense de puesto ¿Podemos cambiar los de guitarra? Sí, dale, dale Sí O cámbiate de puesto Ah, mi querido 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 Son las librerías Viejo Son las librerías Que hay acá Sí, por eso No solo estuvimos De librería en librería Sino que fuimos A la feria en la mañana Sí, estuvo bonito Está bueno Qué buenco Ya hay que Viejo Y ¿Sabéis qué nos pasó? Yo nunca había estado En una ciudad con nieve Es algo muy especial Es algo muy bonito Como Nosotros somos de Chillán Igual la nieve está ahí al lado ¿Cachai? Como Como poder ir a A la cordillera Pero igual es como Ir a la nieve Igual es una hora Hora y media De ir a la nieve Un panorama Es muy bonito Andar con la nieve Acá Y anoche Que casi nos sacamos La chucha Cuando Cuando íbamos De vuelta Lo hemos pasado muy bien De verdad que sí Bueno Sobre el júbilo y la pena ¿Qué? ¿Qué? Amén. Lo nuestro despertó con fuerza desmedida llevándose a su paso la coraza más curtida y de la intensidad de aquella onda expansiva salimos de la mano por la vida. Lo nuestro se empeñó entre música y banderas coleccionando piedras con la de la y de la intimidad hicimos un refugio especial para escapar. Lo nuestro ha navegado sobre el júbilo y la pena con los pies sobre la tierra y la mirada en las estrellas. Lo nuestro es el amor, el tierno y despiadadamente hermoso viaje nuestro es el amor. Amén. 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 Muchas gracias. Entonces, quiero... Y en la misma tonalidad, viejo, ni que lo hubiésemos pensado. A ver si cantan con nosotros este coro. El coro dice... Oh, 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 oh. De nuevo. Oh, 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 oh. Muy bien, entonces este es el tema de la moral que tenemos actualmente en nuestro repertorio es un tema que nos gusta mucho, que lo queremos mucho se llama Promesas y si nos ayuda va a salir muy bonito el coro Yo la verdad no sé, no puedo recordarlo pero me encontré a mí mismo con el corazón desnudo y frente a ti y me armo de todos tus sueños y sueño todas tus batallas Dibujo contigo un anhelo tejiendo nuestras esperanzas nuestras esperanzas Oh 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 que decante en confianza, una bonita danza entre la dicha y la tristeza. Prometo que mi fortaleza se abre y te entregue sus armas, prometo luchar por tu calma, prometo cumplir mis promesas, prometo vivir la incerteza de la mejor y más verdadera manera que existe. Yo voy a bordear la locura más romántica que hiciste, ser el primero en la asamblea, soñando tu sueño, soñando juntos nuevas pizarras, nuevas ideas, tan llenas del descanso victorioso, de una batalla en la que resistir, era la más grande tarea, fue la más grande tarea. Y en la calle, respetarnos siendo distintos. Y en la calle, tratarnos como iguales, resistir. Y en la calle, respetarnos siendo distintos. Y en la calle, tratarnos como iguales, resistir. Y en la calle, respetarnos como iguales, resistir. Y en la calle, respetarnos como iguales, resistir. Y en la calle, tratarnos como iguales, resistir. Y en la calle, respetarnos como iguales, resistir. Y en la calle, tratarnos como iguales, resistir. Y en la calle, tratarnos como iguales, resistir. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias Gracias Hacemos ¿Cómo era? En la sillita musical Oye, nos gusta mucho, nos hace muy, muy feliz Tocar para los, las, las niñas Niños, niñas, niñas Porque crecimos tocando O sea, crecimos en nuestra carrera musical Tocando en locales de noche ¿Y cómo creciste tú? Puro 92, viejo ¿Cómo? ¿Gimena se llama la...? La vamos a recordar por siempre Crecimos tocando en locales de noche A altas horas de la madrugada Y nos encanta tocar para la familia Somos gente de familia Entonces, queríamos No aplaudir a los niños Sino aplaudir a los adultos Que trajeron a los niños al evento cultural Que... No es porque lo hayan traído a nuestro show Podría ser cualquier show Pero... No, pero sí Se agradece harto No, pero sí nuestro show Porque nosotros Porque yo Porque yo No, porque Justo lo que hablábamos antes Que hace un rato Que si no fuese también Porque nuestros Padres, madres Adultos responsables Alrededor de nosotros Nos impulsaron Y nos enseñaban Y nos llevaban al teatro Y al ballet Nos llevaban al ballet A ver danza A ver música A ver cosas Nosotros no No habríamos salido De 1,92 Como Camilo No, no Habría sido mucho más difícil Todo esto Eh... Sí Y nos gusta Nos gusta que estén Que conversen Que rían Que canten Como... Bacán Eh... Estamos terminando el show Lamentablemente Pero... Pero queda un par de canciones ¿O no? ¿Hacemos un par más? Sí Este es de nuestro primer disco Nos gusta mucho Dice así Comeciendo French Me quito el estrés Subo una foto con el hashtag Hasta que se acabe el tren El challenge De la semana se edita En inglés Sin the reels La coreografía Arriba de nuestro mister En el hit En el pop En la nueva app Club My outfit High Pítame tu fucking like En la carrera del viral Popular Se necesitan 24 horas Pegado en el celular Y tú... Y tú... Y tú... Y tú... Y tú... Y tú... Solo mirarás de repente En mí como el viento Un momento sin pena Ni gloria Que se va Quizás Tendría que arrancarme la vida en el Instagram Tendría que arrancarme la vida en el Instagram Quizás Tendría que arrancarme la vida en el celular Al próximo martes Tengo que enfrentar Lo que la llena Esto no puede parar Esto no puede parar No, no, no No, no, no Todos misteriosos Todos inocentes Todos sexy Sexy Se inteligente Gente que parece que no siente Transparente Anestesiada Y preocupada De la cámara presente Mira mi nuevo pantalón Con mi smartphone Las sesiones En mi habitación Voluntaria explotación Pa' convertirme en clon Sin profundidad Y menos emoción Real Así que subo una foto casual Como que no me doy cuenta Le enteré una frase poética Y listo Vamos a ver si aumenta El número de mi ansiedad Si comentan códigos de mi realidad Y costando la existencia De la venta de una imagen Una identidad Que se replica en miles de millones Es un lenguaje extraño Y nuevo año por año La real soberanía Del mercado en el rebaño Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Solo mirarás de repente en mí Como el viento Un momento Sin pena Ni gloria Que se va Quizás Ya estuvo en Instagram Que el día que arrancará Que el día que arrancarle la tis Será celular Que el día que arrancarle la tis Será celular El próximo martín Record de venta Lo que la llevará No, no, no No, no, no No, no, no Tremendo Bueno, bien ahí, bien ahí El Abel tiene tres pulmones Sí Qué buen video tiene esta canción además Sí Sí Está muy bueno Lo entretuvimos haciéndolo ¿Cuánto rato estuvieron trabajando en ese video? Trabajamos con el Tomás Tomás Alzamora Tomás Alzamora Un gran, gran director Oriundo de San Carlos Y estuvimos un rato trabajando con él Nos dimos al tiro con la idea Pero el Tom tiene mucho humor Es bueno para escribir Y de pronto llegó con esta idea Como del telemercado Y como Nosotros nos involucramos harto con los videos Nos gusta mucho participar de los videos Entonces Fue un trabajo muy entretenido Entre ambas partes Y lo pasamos muy bien sobre todo eso Lo pasamos muy bien grabando el video Se nota Claro, o sea Se puede proponer una idea y todo Pero también tienen que haber personajes como ustedes Que quieran interpretar Bueno, ahí está la beta actoral Por cierto Que emerge en Like Que es la canción que estábamos escuchando No sé Creo que quizás esto fue como El primer El primer paso O primer ladrillo De construcción De este nuevo sonido Que nos mostró De una manera Completamente distinta Como la gente ya los percibía Es decir Hablando de los hermanos Sicao Relacionada con la moral de Estrella Y esta canción Como que fue Una suerte De Mostrar una nueva faceta ¿La sintieron así también o no? ¿De alguna manera? Sí Sí, sí Definitivamente O sea Hay un trabajo muy a conciencia Que tuvimos que hacer Que tenía que ver con el rollo de Ustedes son de la cuna Ustedes son de la pachanga Claro Como no No pueden tocar otros géneros Y Y todavía nos pasa Que se nos asigna Como a ese mundo Y Y el público Es Es duro Como que No Tú eres del mundo de la pachanga No podés tocar otros géneros Como ¿Qué estás haciendo? Entonces Ha sido Importante para nosotros Todas las canciones que vamos lanzando Van marcando hitos Importantes para nosotros Pero claro Definitivamente Las primeras Cerca del Sol Like Como que iban zanjando Definitivamente Como Ah no Se van a quedar por acá Este es el rollo Sí Ustedes trabajaron en algún momento Con Chris Geringer Un tipo que Incluso fue productor de Lady Gaga Que se yo ¿Cómo llegan a esos contactos O a ese dato exacto Para trabajar con un tipo como él? Por mail Tiene que ver con lo que estábamos hablando recién Como Con lo del El disco No No endeudamos mucho No endeudamos mucho Ahí empezamos a cachar Porque se endeudaron Claro No endeudamos mucho con el primer disco Y estábamos en el proceso Ya ¿Con quién hacemos la máster? Y Y fue como Ya Ya nos tiramos el tejo pasado Como ya No vamos Hagámosla No vamos a baratar costos en este momento Y Claro Si vamos a Si vamos a beber plata Y nos gustaba mucho Porque había hecho un Un tema del Harry Styles Eh ¿Cómo se llama? No me acuerdo Y nos gustaba mucho el sonido de esa canción Eh Y era un sonido que estábamos persiguiendo en el primer disco Entonces Llegamos Llegamos al contacto de él Y Y de verdad Como dice la vela Si muy correo Oye Quiero trabajar contigo Si Obvio Esto es lo que Esto es lo que cobro Yes of course Si This is my fee Claro Y Ok Pero fue bacán Fue un muy buen trabajo Si Pero Sabéis que es un poco así Como que de pronto uno tiene a estas gentes Como en uno En uno de estandarte Y parece que fueran muy lejanos Claro Exacto Pero Sabéis que no son ni tan lejanos Ni tampoco es mucho más caro que trabajar con alguien de acá Si Es solo buscar una experiencia A nosotros nos pasó harto Al principio como que La gente como que nos decía No sé Nos escribíamos Hoy Queremos hacer un tema con Joe Vasconcelo Sería bacán Pero no No nos va a pescar Y Como que todo el mundo Como que no se acerca Como a artistas Que uno admira Que uno quiere Porque es como que no Va a ser pesado Como que no sé por qué tenemos esa Voy a meter en la cabeza Y uno baila Se acerca como Hola Joe ¿Cómo estás? Y la gente es bacán Como que en general O nuestra experiencia ha sido así Al menos Como que Nos acercamos Sin Que nadie nos cachara Al principio Y eran súper bacanes con nosotros Como Todos esos artistas Consolidados Para nosotros Como que Acérquense nomás Como que vayan a hablarles Como lo más les pueden decir que no Y vaya a quedar ahí mismo nomás Sí pues Claro ¿Cierto? A lo más Y lo odiáis Y ahí sí empezamos a hablar mierda Y subes una foto a Instagram Y le tiras mierda Funa 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 Hashtag Mira Joe Concelo ¿Qué es lo peor que voy a hacer? Y hablando de artistas que admiran De músicos que admiran Hablemos un poco de eso ¿Cuáles son los músicos que llevan ahí en el cucharón guardado? A ver yo creo que nosotros somos igual Nos vamos moviendo mucho Yo por lo menos me voy moviendo mucho En la música que voy escuchando Los Beatles y Silvio es como Si estáis en una isla y tenés que elegir Una banda y un solista Sí Los Beatles y Silvio Pero yo me voy moviendo Y voy disfrutando mucho De la música De todo en general Pero Muy cursi Pero un músico así que yo Siempre este loquito El de Label Como así Lo llevo muy Como ahí Les dije era cursi Era cursi Pero tú empezás a preguntar cosas Y yo Sí, sí Y tú ¿Para qué me invitan? Si saben cómo me pongo No, no Pero sí Sí Una profunda admiración Y un trabajo así En estos días estamos muy de como Bueno, es que tú pega Porque no llegan las mezclas de los temas Y el trabajo que hizo el loquito Es maravilloso Entonces Estoy enamoradísimo del trabajo que hace Label Muy, muy bonito De verdad que sí Muchas gracias Gracias Manuel Y The Clash También me gusta The Clash Sí A mí me gusta De todo también O sea es que He estado Por ejemplo No sé Hay que conciliar de repente Pero se puede conciliar Mi gusto Como por la música latina Y escuchar a los band band De Cuba Al mismo tiempo Que Ray Chagas de Machín Que me gusta mucho Claro Entonces Un poco lo que estábamos haciendo ahí Con Cagüín Yo no sé Como Claro Y bueno Y otros elementos que van metiéndose Como Wolfpack Oh, buenísimo Una banda gringa Que tienen que escuchar Uff Y una cantante italiana Que me gusta mucho Que se llama Mina Mina Massini Antigua La señora sigue cantando Y ella ha tenido unas canciones Alucinantes Como canta Siga cantando esa mujer Sí, fíjate que la Vi una entrevista de Omar Rodríguez De Mars Volta Que estaba hablando precisamente De un poco lo que tú decías El tipo decía ¿Por qué no puedo escuchar a los Bambán? Que es una banda ultra clásica Y escuchar música más pesada Y de eso Llevarlo al estudio Y hacer mi propia versión de esto Sí O sea, igual son graciosos Algunos lo toman con humor Porque hay gente que eso le podría parecer Sí Sí, es cierto Cachayo, ¿no? Depende de la persona No, no Aparte que nosotros tenemos Una suerte que cuando partimos Con la moral y todo Yo nunca había compuesto una canción Antes de partir con la moral de Estrella Yo ya tenía ¿Qué edad tenía? Yo tenía 18, 19 Tú tenías 22, 23 Claro Y cuando la banda le fue como bien O se hizo como grande Yo ya tenía 27 27 27, 28 Entonces como que tampoco O sea, como que ya estábamos relativamente más Un poquito más grandes ¿Cachai? Como para cachar y no volverse mono Con esas distinciones Con esas locuras raras Y esos sesgos de la gente Pero sí, vos Para las generaciones que vienen Como que hay que abrirle el mundo Así pluralmente No hay que abrirle el mundo Sino Menos mal Los cabros Los cabros ya no están En esa parada Así O no sé En verdad No tengo idea Soy viejo Pero la noche es joven Esto es Plumas En Dark Side of the Sur Oye, nosotros Nos estamos despidiendo ya ¿O no? Nos queda la última Nos queda la última Vamos a conversar como de cierre después Tocamos una Conversamos de cierre Y hacemos la fotito Queremos agradecer La invitación La verdad es que Nos han tratado con un cariño Maravilloso Nosotros intentamos Ser sinceros en los show No somos de esa gente Como que se sube Al escenario Y es como Los amo Como Yo a ustedes los amo Como Son el mejor bully No, no De verdad que no A mi hijo lo va a poner Coyake Sí Nunca hemos dicho eso En el escenario Como los amamos Como no Como Se lo digo A mi hermano No sé A mi esposa Como Pero A mi perro Farcas Pero Tengo un perro ahora Un bully Y los perros de acá Son muy bonitos También Bueno en fin Me gustan los perros Pero lo que iba Era que Perdón Lo estoy pasando bien Aquí como en el Y decir en el living De mi casa Pero no Es como en la pieza En la pieza de mi casa Con cocinas Porque tuvieras A tener cocina También Oye que bonito Todo eso No sé No sé cómo Ha sido maravilloso Todo esto Nos han tratado De una manera Increíble El Beto La Sabrina Acá El Richard El Marco Todo el equipo De acá De Todo el equipo Acá De Haber recorrido Gran parte de Chile Tocando en muchas instancias Y de verdad que Me atrevería a decir que O que hay pocas O ninguna Como esta ¿Cachai? Como un foco cultural Tan importante Para una ciudad Con un trabajo constante Y con amor Con un rollo político Con una línea editorial No como algo Político partidista Sino como Con una parada Frente a la vida De lo que hay que hacer De cómo la cultura Aporta A una sociedad Entonces queríamos Hacer otro aplauso Un aplauso más fuerte Y sumarnos A este trabajo No solo eso Sino que se hace Con un nivel De cuidado Con un nivel De profesionalismo Que es maravilloso Estamos Muy 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 Agradecidos De verdad Muchachos Muchachas Muchas 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 Gracias por invitarnos Es una Experiencia increíble Para nosotros A Jorge Que está En la En el sonido Con Jorge Grabamos el primer Disco de La Moral Y nos reencontramos Ya casi 10 15 años después En 12 años 12 años después En Coyhaique Quién lo diría Y después Oye Y después de aquí Vamos a tocar A un local Vista Maquena Macay Lo postee mal Todo el día No, no No es cierto No es cierto Vista Maquena Vamos a estar Tocando Estas Casi estas Las mismas canciones Quizá Un par Las cambiamos Así que si quieren Escuchar otros temas Pueden estar por ellas Va a estar Muy 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 bonito También Quizá No sé si puede estar Más dicharachero Que esto De verdad Hoy día hemos hablado Así Extendidamente Ya no sabemos Muchas gracias A ustedes Por estar acá Estábamos muy Muy nerviosos Y muy temerosos De que no hubiera Nadie en el público Y nos encontramos Con una sala llena Y estamos Muy muy felices De eso Muchas gracias Muchas gracias De verdad Porque además Porque además Es la primera vez En muchos años Que viajamos en avión A tocar en un lugar No, si de verdad Es un viaje increíble Para nosotros estamos Sí, la raja En verdad Y yo lo que iba a decir No tengo el nombre Del colectivo De textil Pero es muy bonito Lo que hicieron acá Sí, sí Las intervenciones Beto ¿El nombre? Aquí están Muchas gracias Es hermoso De verdad Es un escenario Precioso Muy bonito ¿Les gustó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo se ve? ¿Sí? ¿Y lo han pasado bien? Qué bueno Muchísimas gracias Qué lindo trabajar juntos ¿Verdad? ¿Sí? Ayer estuvimos viendo Alonso Que estuvo tocando acá Y estábamos muy nerviosos También porque Él toca maravilloso Con su banda increíble Fue como Vamos a tocar después Y estaba la sala llena Y todos cantaban Y es como Claro, él tiene Todos sus amigos De acá Ah, claro Porque tienen sus amigos Sí Pero de verdad Muchísimas gracias Nosotros somos Bueno Ella es Isabel Yo soy Camilo Somos parte de Plumas Nos encantaría venir pronto Con todos los plumitas El Amaru La Vicky A la Vicky ya no Pero el Amaru Le acostumbre El Amaru La Yen El Tevi Y el Martín Y tocar Y rockear Y hacer el repertorio largo Y salir a descansar Y después seguir tocando de nuevo Varias veces Así Sí Ojalá Ojalá Lo pasemos Pronto Bacán Así Acá Uy Vamos, vamos, vamos Se fue Esto se llama Acerca del Sol Y dice así Muchísimas gracias Ojalá nos veamos prontito Tú y yo Cruzando el universo De la mano Al infinito Vamos flotando Cerca del Sol Tú y yo Cruzando el universo En una lucha Una batalla Ir conociendo Cómo se ama Lejos del mundo Cerca de todo Otro querer Tú y yo Primeros en viajar Documentando la experiencia Tú y yo No hay método No hay método De amar La ciencia Es que no hay Respuesta Tú y yo Cruzando el universo Una utopía Encontrar la sombra Que rega el cielo Donde los pioneros Van a descansar Para enamorarnos Para enamorarnos Con la idea Y nos durmiendo Fuimos, somos juntos Y juntos Saremos Las partículas Que a todos Nos componen Lo que buscamos Y nos tiran En el campo Donde juntos Dirigimos Nuestro querer Donde los pioneros No hay respuestas No hay respuesta Oh, 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 oh Tú y yo Cruzando el universo De la mano Cerca del sol Cerca del sol Cerca del sol Tú y yo, tomados de la mano flotando los dos Vamos volando cerca del sol Tú y yo, tomados de la mano flotando los dos Vamos volando cerca del... Tú y yo, tomados de la mano flotando los dos Vamos volando cerca del sol, tú y yo, tomados de la mano flotando los dos Vamos volando cerca del sol, tú y yo, tomados de la mano flotando los dos Vamos volando cerca del sol, tú y yo, tomados de la mano flotando los dos Vamos volando cerca del sol Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias Más fuerte el aplauso para Camilo, para Abel, Sicabo, Plumas Maravilloso Hagamos otra al tiro, ¿no? Hagamos otra al tiro Hagamos otra más, al tiro Seguimos con Plumas En Darkseid Falta a veces hacer el ritual de la salida falsa, ¿o no? Ustedes pueden cerrar los ojos e imaginarse que salimos del escenario Y gritan No, 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 el público, la banda todavía sigue en el camarín Pero el público sigue gritando Y la banda vuelve No lo teníamos preparado, gente Vamos a improvisar El Beto El Beto que es parte de la organización de todo esto Nos dice anoche como Mi hija Es muy fanática de usted Le gusta mucho, lo escuchamos mucho en la casa Hijo, voy a hacer un letrero Para ir a verla mañana Y fue Antes de salir a tocar Fue al camarín con nosotros Y nos mostró un letrero precioso Y el Beto nos dijo que Que una de sus canciones favoritas Era Casualidades Que no la teníamos No la teníamos Ahí está Buena Yeah Preciosa Entonces Rápidamente hoy día en la mañana Preparamos Casualidades Que dice así Para ti Candelaria Yo a ti no te conocía No me conocías tú ¿Qué cosa? ¿Quién lo diría? Si era un día tan común Se entreveraron las casualidades Sin insistirse la emoción tiró Y yo no creo en el destino Soy escéptico, dogmático, científico, humanista Pero me saltó a la vista Que el destino nos unió Y es que eres tú Sólo tú No fue casualidad Y es que eres tú Sólo tú Solo tú. No fue casualidad. Y es que eres tú. Se entreverraron las casualidades. Me estaba saliendo bacán. Sin insistirse la emoción, tiro. Y yo no creo en el destino. Soy escéptico, dogmático, científico, humanista. Pero me salto a la vista. Que el destino nos unió. Y es que eres tú. Solo tú. Solo tú. No fue casualidad. Y es que eres tú. Solo tú. Solo tú. No fue casualidad. Y es que eres tú. Solo tú. Solo tú. No fue casualidad. Y es que eres tú. No fue casualidad. muchas gracias muchas gracias ya damas y caballeros con esta si nos despedimos de verdad ojalá si pueden ir más tarde al al vista voy a decir el mirador maquena al vista Macay al mistral de no se que si sería bacán nuevamente muchísimas gracias por estar acá estamos maravillados queremos venir a tocar, a trabajar claramente pero también a pasear muchas gracias por este maravilloso, maravilloso fin de semana nos vamos con esta última esto se llama tú no propones nada y dice más o menos así esto es Palbeto que nos las pidió anoche y nos han tratado con mucho, mucho amor así que se lo merece, se lo merece se lo ganó se lo ganó dice así tú no propones nada tú quieres que todo siga tal como está a ti te encanta estar en contra de los demás y te chantan el dedo en la boca porque tú no tienes ideas propias y te aguantarás defenderás a tu patrón con la cola con la cola entre las piernas sin sacarla porque tú sigues en el ascensor atrapado frente al televisor engañado un consumidor frustrado un cliente si a ti te molesta la gente y no propones nada tú quieres que todo siga tal como está a ti te encanta hacer lo que te manda el rey tómate la pastilla y dale al ciberte la, 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 la Un, dos, tres, ah Muchas gracias damas y caballeros Buenas noches, ojalá nos veamos prontito Señoras y señores Camilo, Abel Fuertísimo el aplauso Ya tenemos la fotógrafa lista arriba Para hacer la foto de rigor Podemos invitar a nuestras amigas De Rivera del Lago, por favor Para que fueran las creadoras De toda esta maravilla Muchas gracias Muy amables Gracias, buenas noches Se pasaron Hermoso Hermoso Nos encontramos el otro viernes Siete de la tarde Y el próximo sábado también Con más Dark Side Que estén bien Adiós Y el próximo sábado también Y el próximo sábado también Y el próximo sábado también